Se fue al colegio, como a las 7 y 20 por ahí, más o menos, salió para llegar en tiempo y forma, porque después el tráfico se vuelve terrible, y llegando a la Chile, por la Buenos Aires, le bebían por su mano, con la bici con buena señalización, o sea, con buenas luces y todo, que es visible para todo, y el camión dobla en contramano y lo arrolla. Lo arrolla, el camión no para porque dice que no sabía que había agarrado a una persona, no lo vio, me dijo, el compañero le hace señal que había agarrado a alguien, mi hijo dice, yo no sé cómo hice, pero estuve debajo del camión y salí, no tenía lesiones graves en ese momento, todavía no sabíamos. Su hijo y la bicicleta estuvieron debajo del camión. Sí, es más, el camión, los empleados tienen como unas patitas, creo, el camión, en algo me explicó Ciro, porque yo ya había pasado, lo levantaron el camión para poder sacar la bicicleta de abajo, porque se quedó trabada la bicicleta, la rueda de la bicicleta quedó encajada, se ve que en alguna parte que tiene debajo del camión. Y como el camionero, nunca llamó a la policía, nunca llamó a los bomberos, cuando mi hijo me llama, que estaba ahí en el lugar, le pido hablar con el camionero y me pasa con otro hombre, que no era el camionero, yo vi cómo fue, pero yo no soy el camionero, yo no me voy a hacer cargo de esto. El camionero no quería hablarle con usted. No quería hablar por teléfono, cuando mi hijo me pasa con el camionero, el camionero me corta la comunicación, entonces ahí nomás agarro, saco la bici y me voy al lugar del hecho, que yo no vivo tantas cuadras de ahí, 7, 8 cuadras más o menos de ahí. Y entonces lo increíble por el camionero, le digo, ¿por qué no me atendiste el teléfono? ¿Cómo doblaste en contramano? Estoy autorizado, me dijo, tengo una autorización municipal que me permite, le digo, en una hora pico te permite circular en contramano, donde todo el mundo va a la escuela sin cortar la calle, no había cono, él no reconoció el camionero, que él no puso baliza, dice, yo me abatate. Digo, ¿por qué no me llamaste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no lo auxiliaste? En eso me dice, sí, no, mamá, yo me quiero ir a la escuela, tengo asistencia perfecta, porque nunca faltó a la escuela, para él es un mérito, y esto te digo, la afecta emocionalmente, porque está acostumbrado a cumplir en tiempo y forma con todo, en realidad, gracias a Dios, es un excelente alumno, y se fue al camionero, le para un remis y se va a la escuela. Pero en eso sale una señora rubiacita de la camisería, me dice, llama a la policía porque ellos no van a hacer nada, dice, y él lo arrolló, y tu hijo salió de abajo del camión, sale otro hombre de la obra, me dijo, yo cuando lo vi salir, no lo podía creer, dice, que se parara y que hablara, yo no lo podía creer, yo no quería ni mirar para abajo del camión, porque, dice, todavía era un poco de noche, no se veía bien, y aparte que hay todos unos carteles ahí de la misma obra que está cerrada, no tenía buena iluminación. Dice, cuando yo salí, dice, y lo vi, lo veo que sale de abajo del camión, yo no lo podía creer, dice, yo te digo, la verdad, estoy hablando de un milagro, que, obvio, yo también, nosotros creemos mucho. Podría haber sido una tragedia. Podría haber sido una tragedia. El camión estaba en movimiento. El camión estaba en movimiento, sí, sí, tuvo que hacer para atrás, para adelante, y nada, a mí lo que más me molestó de esto es que el camionero no llamó a la empresa, ¿sabés cuándo llama a la empresa? ¿Qué empresa es? La Marchesina. Es un camión de esos que, cisterna creo que le llaman, que vuelcan el concreto. Y el chico de la empresa, cuando viene, se persona a alguien, cuando ya viene la policía, porque yo, por supuesto, empiezo a increpar al camionero, le pido explicaciones, y entonces hay una señora que dice, llama a la policía, ¿por qué ellos no se van a hacer cargo? Y su hijo estuvo abajo del camión, él está en contramano, en una hora pico, y ahí empiezo a razonar yo. Y ahí me planto y hasta que no viene la policía, no viene lo de tránsito, no me muevo del lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!